Nada voy a hacer Rebocando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cárpica que yo hago donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquello bueno donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la frente Yo te quiero así Y me gustas como que eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cárpica que yo hago donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo hago donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y de la favorita, la que canta la sola Hace rato en su cadera Como un marco en la sola Tiene los pies descalzos Como un niño que adora Y su cabello largo Son un sol que te atoran Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no más en la sola Le gusta barba en que ella le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me calma, llévame en tu bicicleta Quiero que retornamos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la de Rosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la tapa y en chancheta Que se pique un gran demuestro en esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me calma, llévame en tu bicicleta Que se pique un gran demuestro en esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me calma, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tu demuestra en esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Ah, ah, ah